Xochimilco Xochimilco se localiza en el sureste de la Ciudad de México. La palabra es del náhuatl Xochi, o flor, mil, tierra de labranza y co-lugar. La traducción más usada es chinampas de flores. Xochimilco es un fragmento vivo de la historia antigua de México. La UNESCO decidió incluirlo con su zona chinampera y su paisaje lacustre dentro de la lista de lugares considerados como patrimonio de la humanidad. En ese tesoro se reúnen características no solo naturales, sino también culturales. El asentamiento prehispánico de Xochimilco es más antiguo que Tenochtitlán y fueron precisamente los Xochimilcas quienes encontraron en la agricultura chinampera una manera de ganarle terreno a los lagos de la Cuenca de México. Lo que es asombroso es que esa forma de producir alimentos, ese singular sistema agrícola que es la chinampa, pudo pervivir en Xochimilco con el paso de los siglos. Sobrevivió a la conquista europea, rebasó los límites del periodo virreinal, siguió siendo fuente de recursos para la Ciudad de México a lo largo de los años y aún hoy ha logrado resistir en medio de grandes dificultades el crecimiento desmedido de la capital. Hace ya mucho tiempo que la antigua Tenochtitlán desapareció y dejó de ser una zona chinampera. No así Xochimilco y algunas partes de las actuales delegaciones de Tláhuac y Milpa Alta, que también están incluidas en la declaratoria de la UNESCO de 1987 y que protege un área de 7500 hectáreas y que declaró a las chinampas como patrimonio de la humanidad. El agüejote es uno de los elementos que más sobresale cuando se visitan los canales de Xochimilco. Se trata de un árbol sauce cuyo nombre científico es Salix von Plandiana. Los agüejotes pueden llegar a medir hasta 15 metros de altura y tienen follaje permanente. Otra característica de Xochimilco son los ajolotes o ambistoma mexicano, localizados exclusivamente en esa región y se diferencian de la mayoría de las otras salamandras en que viven permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros, un ajolote progresará a la madurez y emergerá del agua, pero en general se contentan con permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. Según cuenta la leyenda, el ajolote o xolotl es el dios azteca del fuego y el relámpago que se disfrazó de salamandra para evitar ser sacrificado. Los relatos de la belleza del lugar en sus años de grandeza solo nos hacen añorar esas épocas. Pero aunque el esplendor de su pasado no es comparable a la realidad del presente, aún hay elementos para situarnos, al menos en forma imaginaria, en aquellos años. dos compositores nos brindan las notas para cerrar los ojos y soñar. Chucho en monje con el remero y Agustín Lara con Xochimilco. Chucho en monje 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 con Xochimilco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.